¡Dicho y hecho! Y en exclusiva, con ustedes... Aquí lucha y suda. La suerte le ayuda. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y me encuentro con Jorge Ortín. ¿Cómo está, Jorge? Pues aquí estamos otra vez nuevamente visitando a Como Dice el Dicho. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción tenerlo aquí de regreso! Además de que este capítulo está bien bonito. Sí. Tocas temas muy importantes, pero tu personaje... A mí me encantó. La verdad, se me hace como toda la figura paterna, como de apoyo. ¿Qué nos podría contar de Gabriel? Bueno, pues es un hombre que siempre luchó. Siempre luchó, fue maestro de escuela. Y después, conforme lo lleva a la vida, ¿no? Que su padre era barbero, peluquero también. Entonces, a la larga se anima a abrir una barbería que su padre no logró hacer. Y ahora él la tiene. ¡Qué bonito! Y eso que estaba mencionando de que era maestro de escuela, ¿cree que tenga algo que ver por lo que le tiene tanta paciencia a Jonás y todo lo que está sucediendo? Bueno, sí, yo creo que ahora sí que los maestros de escuela, bueno, ahora, antes sí... Eran más rudos. Eran... No, se preocupaban más. Ah, ¿en serio? Se preocupaban más, estaban más con los niños. Estaba más trabajo, lógico, ahora como que han dejado de esforzarse mucho. Hay unos maestros que siguen siendo muy buenos. Pero antes era más como el segundo papá, ¿no? Sí, hasta se nos salía el papá, ¿no? O el mamá. Porque también, pues, irles enseñando toda la educación y todo eso. Entonces, como que les agarraba más cariño a los niños. Sí. Entonces, ya cuando los ven después de un tiempo y todo eso, pues, les da mucho gusto, ¿no? Porque ahora sí como que... La nostalgia, ¿no? Me gustaron y ahora sí, entonces veo a Jonás y entonces me pide ayuda, pues, ¿cómo decirle que no, no? Claro. Un muchacho ahora sí que se puede decir que quise mucho y ahí estamos ayudándole. Ay, eso me encanta porque además no juzga. O sea, siento que Gabriel de verdad se pone en los zapatos de Jonás. Y quién sabe, quizás sea por su pasado o por lo que mencionaba, ¿no? De su carrera. Pero se pone en los zapatos de Jonás y al final... Ahora sí, ya se paran un poquito a Gabriel de Jorge. ¿Tú qué hubieras hecho? No vamos a contarles de que fue familia, pero ¿Hubieras creído que es culpable o también no hubieras dicho que no? No, o sea, vamos a dejarlo ahorita en duda, pero por sus acciones y todo eso la gente se va a dar cuenta el por qué dudé o no de él. Ay, me encanta, me encanta. Vamos a dejarlos así con el suspenso, ¿le parece? Sí, ya sí lo vamos a dejar. Excelente. Muchísimas gracias, Jorge, qué gusto estar aquí contigo. Y familia, por favor, que no se les olvide, sonríanle a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Sousa. Jorge Ortín. Y esta fue una entrevista para el café más famoso de México. ¡Ajá! Muy bien, 콘 Ollie. Ahí está. ¡Al fin! ¡Gracias!